La, 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 la... Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de enojo, y debo te imploras, la santa esternura, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los rueles abrojos, que seas la dicha y que canten todos tu felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. La, 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 la... Gracias por ver el video